Puedo parecer a veces fría Es mi lucha con la timidez vencida Es mi miedo a mostrarme vulnerable A que sepas que me apetece besarte Pero la verdad es que ha sido bonito empezarte Y más bonito sería aprenderte Lo siento pero no voy a quedarme Déjame ver cómo vuelan las javiotas Déjame ver si mañana sale el sol Déjame ver el reflejo de tus ojos en el agua Y escuchar el silencio de la inquieta madrugada Y es que hay que darle tiempo al viento Para que sople la correcta dirección Y es que hay que pasar de largo a veces Yo ya he aprendido a decir no Ahora no es el momento Tengo muchas ansias de volar Tengo cristalitos en el cuerpo Y tengo muchos golpes que curar Déjame ver cómo vuelan las javiotas Déjame ver si mañana sale el sol Déjame ver el reflejo de tus ojos en el agua Y escuchar el silencio de la inquieta madrugada Niño, niño, espérate a que calme Niño, niño, y ahora no puedo quererte Niño, niño, y espérate a que calme Niño, niño, quizás ya sea tarde Quizás ya sea tarde Para ver las javiotas Déjame ver si mañana sale el sol Déjame ver el reflejo de tus ojos en el agua Y escuchar el silencio de la inquieta madrugada